Hola, soy Javier Paredes Hola, soy Daniel Rodríguez y vengo de Palma, Mallorca Y vengo de Mérida Voy a cantaros una canción Hoy no me sale sudor por los poros, hoy no me encuentro muy bien He corrido hasta el comploro a ver qué podía vender Hoy te he llamado pero no contestas, luego lo intento otra vez Hoy me ha gritado que el fin está cerca un señor en el andén Las plazas de la cerraza han vuelto a desaparecer No puedo pagar esta casa, no sé lo que voy a hacer Las veces que te dije basta y empezó todo otra vez Ahora salgo de espaldas en las fotos de carnet Llevo quince días sin salir de casa, esto no me sienta bien He oído que a veces me engañas, creo que te voy a perder Hoy he pensado mil frases baratas para hacerte volver Voy a planchar todas mis chaquetas por si te vuelvo a ver Las plazas de la cerraza han vuelto a desaparecer No puedo pagar esta casa, no sé lo que voy a hacer Las veces que te dije basta y empezó todo otra vez Ahora salgo de espaldas en las fotos de carnet Las plazas de la cerraza han vuelto a desaparecer Las plazas de la cerraza han vuelto a desaparecer No puedo pagar esta casa, no sé lo que voy a hacer Las veces que te dije basta y empezó todo otra vez Ahora salgo de espaldas en las fotos de carnet Las plazas de la cerraza han vuelto a desaparecer No puedo pagar esta casa, no sé lo que voy a hacer Las veces que te dije basta y empezó todo otra vez Ahora salgo de espaldas en las fotos de carnet No puedo pagar esta casa, no sé lo que voy a hacer Gracias.